Meditación de la Hora Santa, para el mes de Julio. El corazón de Jesús afligido a causa de los escándalos del mundo. Una de las principales fuentes de la aflicción del corazón de Jesús en el huerto de Getsemaní, fue la previsión de los escándalos que no cesarían de arrancarle almas hasta el fin del mundo. Lo comprenderéis sin trabajo, amado lector, si considerad cuán querida es el alma, creada a su imagen y semejanza. Las otras criaturas, las ha creado por un fiat, hágase, un signo de su voluntad, pero el alma es cuanto emanada de su soplo divino. A esta alma la ha amado desde la eternidad, y la ha destinado a reinar en el cielo y a participar de su gloria divina. Yo mismo, dice Dios al alma pidiéndole su amor, yo mismo seré tu recompensa infinitamente grande. Pero nada prueba mejor cuanto estima el corazón de Jesús a un alma, que lo que ha hecho por rescatarla, por sacarla del abismo de perdición en que la había precipitado el pecado. Las cosas, en efecto, son estimadas por el precio que un hombre sabio quiere darles. Si Jesucristo ha vertido su sangre por las almas, debemos decir que las almas valen la sangre de todo un Dios. Lo que más conmovía a San Pablo y lo abrazaba de amor, era el pensamiento de que Jesús había querido morir, no solamente por todos los hombres en general, sino también por él en particular. Él me ha amado, decía enajenado, él me ha amado y se ha entregado el mismo por mí. Esta palabra puede repetirla cada uno de nosotros, porque San Juan Crisóstomo asegura que Dios ama tanto a cada hombre en particular, como al mundo entero. Así, la obligación de cada uno de nosotros para con Jesucristo, por haber sufrido por todos, no es menor que la que tendríamos si ese sufrimiento hubiera sido por uno solo. ¿Y quién podrá jamás, pregunta San Lorenzo Justiniano, explicar el amor que tiene a cada uno de nosotros el corazón de Jesús? Este amor, es cede al de tu hijo por su madre, y al de una madre por su hijo, llegando a tal punto, que, según una revelación hecha a Santa Brígida, el Señor estará pronto a morir tantas veces cuantas almas hay condenadas, si todavía fuera posible redimirlas. He ahí como ama Jesús a las almas, juzgad por esto cuán profunda sería la aflicción que sintió en el huerto de los olivos, previendo el daño que los hombres escandalosos no cesarían de hacer hasta el fin del mundo, a tantas almas por las cuales iba él a sacrificar su vida. San León no temía llamar homicida al que da escándalo, y es un homicida más cruel y más impío que cualquiera otro, puesto que arranca, no la vida del cuerpo, sino la del alma, que es infinitamente más preciosa que aquella, por lo cual hace perder al Salvador todas las lágrimas, todos los sufrimientos y todos los trabajos que ha experimentado por rescatarla. San Pablo dice también, que el que con su mal ejemplo hace caer a sus hermanos en el pecado, peca también contra Jesucristo. ¡Ay! exclamaba gimiendo San Ambrosio, el que ocasiona la pérdida de un alma quita al Señor el fruto de treinta y tres años de penas y de fatigas. He aquí lo que ha hecho tan amarga la agonía de Jesús en el huerto. He aquí lo que le arrancó del corazón esta dolorosa queja, que provecho hay para mí al derramar mi sangre, puesto que los hombres, por sus escándalos, harán inútil mi pasión para ellos mismos y para los otros. En una palabra, lo que los verdugos hicieron sufrir al cuerpo sagrado del Salvador, crucificándolo, los escandalosos lo hacen sufrir al sagrado corazón, arrancándole almas que le eran más preciosas que su misma vida. Sí, dice San Bernardo, el Señor sufre una persecución más cruel de parte de los escandalosos, que de parte de los que lo han crucificado. ¡Ah! guardémonos de aumentar el número de esos asesinos de almas, de esos perseguidores impíos del corazón de Jesús. Evitemos con cuidado no sólo las malas acciones sino también, como lo quiere y dice San Pablo, apartaos de toda apariencia de mal desarrollando la misma doctrina, nos enseña el apóstol en otro pasaje, que debemos algunas veces abstenernos de ciertas cosas permitidas, por temor de que esto sirva de tropiezo a las flacos. Debemos guardarnos, igualmente, con mucho cuidado, de repetir ciertas máximas del mundo, tales como éstas, es necesario gozar de la vida presente, feliz el que tiene riquezas, etc. ¿Qué escándalo cometerá aquel que alabara al que hace el mal, por ejemplo, un hombre que se venga, uno que conserva una amistad peligrosa, que se dedica a lecturas frívolas y poco cristianas? Por fin, si en otro tiempo hemos tenido la desgracia de dar algún escándalo, debemos saber que hay obligación grave de reparar con buenos ejemplos el mal que hemos hecho, esa es una satisfacción que exige el desolado corazón de Jesús. Práctica Quiero, durante la hora santa, llorar con Jesucristo los escándalos que causan la ruina de tantas almas y buscar en el mismo, medios eficaces para remediarlo según la medida de mis fuerzas, afectos y súplicas. A. Jesús mío yo mismo soy uno de esos desgraciados cuyos malos ejemplos han llenado de amargura vuestro sagrado corazón. Decime, ¿cómo habéis podido sufrir tanto por mí previendo ya las injurias que yo debía de haceros? Pero, ya que me habéis soportado hasta aquí, no cesando de querer mi salvación, dadme ahora un gran dolor de mis pecados, un dolor igual a mi ingratitud. Señor, detesto con toda mi alma los disgustos que os he ocasionado, si en lo pasado he despreciado vuestra gracia, la estimo ahora más que todos los reinos de la tierra. Os amo con todo mi corazón oh Dios digno de un amor infinito, y sólo deseo vivir para amaros, dadme más amor, recordadme siempre el que vos me habéis tenido, para que mi corazón arda sin cesar por vos, como el vuestro arde por mí oh corazón ardiente de María, abrazad de un santo amor mi pobre corazón. Oración jaculatoria, corazón de Jesús, encendido de amor a las almas, dadme la gracia de reparar el mal que he hecho. Ejemplo. Su infancia fue angelical. El día de su primera comunión, la señorita Dubouchet hizo a Jesucristo entrega eterna de su corazón y de todo su ser. Pocos años después el divino maestro le dijo, te quiero en el Carmelo de Tours. Su morada espiritual era el sagrado corazón de Jesús, sacando de este horno ardiente extraordinarias luces para ella y para otros Jesús le comunicó siempre los más íntimos secretos de su adorable corazón. Desde el año 1843. Dios la concedió favores especialísimos y le anunció que su justicia estaba irritada a causa de los pecados de los hombres. Impulsada por la gracia, se ofreció a Dios para apaciguar su cólera, entonces se le inspiró, como un poderoso medio de desenojarlo, la fundación de una asociación reparadora. Ella vio en el sagrado corazón de Jesús el deseo de ejercer su misericordia, poniendo solo por condición la reparación de los ultrajes hechos a su divino Padre. Recibió vivas luces acerca de la faz adorable de nuestro Señor, que debía ser el objeto sensible de la reparación, como es el corazón de Jesús el objeto material de su amor a los hombres. Os daré mi faz, le había dicho Jesús, y cuando la presente y de mi Padre, una boca se abrirá para defender vuestra causa. Enseguida le hizo esta promesa, porque habéis honrado mi rostro cubierto de llagas para los pecadores, renuevan en vos, a la hora de vuestra muerte, la imagen de Dios, y todos los que contemplaren sobre la tierra las llagas de mi rostro, la verán un día radiante de gloria en el cielo. Un día, después de misa, corrió a arrojarse a los pies de su superiora, y le dijo, acaba de darme orden nuestro Señor de decir y de hacer decir, lo más a menudo que pueda, la siguiente invocación, relativa al gran crimen de la blasfemia, para siempre sea alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado el Santísimo, el Sacratísimo, el Adorabilísimo, desconocido e indecible nombre de Dios, en el cielo. Sobre la tierra, los infiernos, por todas las criaturas salidas de las manos de Dios, y por el sagrado corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Poco después la señorita Dubouchet tomó el nombre de Madre María Teresa, y fundó en París la obra reparadora, con adoración de día y de noche del Santísimo Sacramento. La cuna de la nueva institución fue la capilla de las Carmelitas, calle de San Jacobo. En esta misma época algunos cristianos, animados de una fe viva, testigos de lo que se practicaba en la capilla de las Carmelitas, concibieron el pensamiento de reunirse, por su parte, para rendir homenaje a nuestro Señor, durante la noche, en el Sacramento de Somor. Así la obra reparadora engendró la adoración nocturna. Gracias.